la memoria y que generaba un movimiento dentario y un desplazamiento de alineamiento y nivelación o un desplazamiento de distalización o cierre de espacios. Y aprendimos el concepto de fricción notching, donde había una aleación que era el arco, donde existía deformación y prácticamente no existía un desplazamiento. Y por lo tanto, esos conceptos de fricción como la calidad del alambre, la fricción galling, la fricción fretting, que es la oxidación que también podría tener un alambre, cumple un aspecto fundamental para el deslizamiento de los dientes, básicamente de la ranura del bracket con el alambre. Pasaron unos años más y ya pensábamos que habíamos aprendido un poco de la técnica de arco segmentado y ahí tuvimos la experiencia de poder aprender la forma de trabajo indirectamente de algunos doctores que tenían que ver con ese sistema que tenía años, ya trabajándose en otras áreas, en otras universidades, con otros profesores, donde aprendimos del doctor Sakima, donde aprendimos un poco de la forma de trabajo de la doctora Birte Melsen y donde pudimos también integrar conceptos del doctor Burstam trabajando en sistemas de cantilivers o en sistemas estáticamente no determinados o indeterminados. y también aprendimos en el tiempo una forma de trabajo con los arcos multiloop para poder involucrarnos en tratamientos que tenían un nivel de complejidad mediano y alto donde se trataban de camuflar compensaciones esqueléticas y dentarias que pudieran resolver dentro de la propia condición del paciente y de su biotipo algunas compensaciones que la naturaleza no lo pudo realizar y que con la mecánica ortodóntica se trató de conseguir un resultado óptimo o un resultado lo más ideal posible. A todo este bagaje de conocimientos que están dirigidos como distintas herramientas que deben ser aplicadas dependiendo del tipo de paciente que nosotros tengamos que resolver le llamamos biomecánica racional en ortodoncia. Si bien es cierto, ortodoncia racional es un concepto de la doctora Birte Melsen donde asocia los conceptos de técnica segmentada con técnica de arco recto pero más allá de ello creemos que una biomecánica pensante una biomecánica dirigida a poder encontrar un camino de eficiencia, un camino que sea corto y que tenga la menor cantidad de interrupciones posibles en el camino yo creo que es algo que idealmente trataríamos nosotros de conseguir. Tenemos casos de baja complejidad y tenemos casos también de alta complejidad. La suerte relativa que podemos tener es que el 75% de pacientes aproximadamente están en una maloclusión de 15-1 y que tal vez las relaciones de normoclusión de las primeras molares siendo en el concepto del doctor Angle las primeras molares pilares de la oclusión y siendo ese el punto de partida para poder conseguir el alineamiento de piezas dentarias hacia adelante es que los casos pudieran resolverse con relativa o mediana complejidad pero lo cierto es que a lo largo del tiempo nos encontramos con diferentes situaciones como piezas dentarias retenidas, como anquilosis de piezas dentarias y que hacen más complejo sobre todo si se encuentran dentro de este 75% de pacientes que usualmente solemos atender. Tal vez quisiéramos en el mundo ideal que la ortodoncia ideal sean casos todos de baja complejidad pero eso definitivamente no es así vivimos en una realidad donde en nuestro país donde tenemos algunas pérdidas de primeras molares permanentes y a lo largo de los años algunas mutilaciones propias de la dificultad que tienen las personas de poder accesar a un sistema de salud preventivo o hasta económico y en situaciones como estas en particular difíciles actuales hacen que las piezas dentarias suelan generar maloclusiones más complejas en el tiempo y que van a tener una mayor dificultad para poder conseguir el objetivo al final entonces lo que quisiera mostrarles es un poco ese enfoque que en términos generales deberíamos tener yo creo que el ortodoncista al final va a tener que optar por distintas herramientas que puedan simplificar su mecánica y realmente ustedes se van a dar cuenta que muchas veces tenemos dos, tres o cuatro planes de tratamiento distintos y que a veces no tenemos pues la fórmula exacta para que ello sea muy fácil de tomar nuestra decisión lo importante es poder consensuar con el paciente y explicarle el costo-beneficio de cada procedimiento porque cada procedimiento es una nueva aventura o es una nueva forma de tratar las cosas entonces para nosotros en particular nuestro trabajo a lo largo de todos estos años ha sido un trabajo en equipo un trabajo en equipo entre colegas entre ortodoncistas entre profesionales que son mis amigos que disfrutamos conjuntamente el poder aprender en ese sentido y poder formar un grupo que nos permita poder hacer una escuela de trabajo propia y que pudiera tratar de de acortar caminos de tener ciertos atajos en ese camino pues mis amigos Armando Freddy Arturo Rolando que ya está con los cuales hemos podido viajar y nuestros amigos como el doctor Mauricio que que bueno forman parte de esta de esta experiencia a lo largo de de todo este tiempo y eso implica también la idea de que mientras más podamos compartir yo creo que la ortodoncia va a tener mayor posibilidad de poder tener una un desarrollo en beneficio de nuestra población ¿no? yo yo sé y estoy convencido de que muchas de las cosas que que han llegado acá a Perú han llegado para quedarse ¿no? muchas de las cosas del arco segmentado considero que hemos aportado un granito de arena para que esto sea así y vemos con suma satisfacción que nuestros alumnos o colegas han podido replicar situaciones y hasta mejorar situaciones de trabajo en ello y eso para nosotros más que ser una a ver ¿cómo lo puedo decir? una una competencia una una incomodidad en la vida ¿no? al contrario es una alegría de poder saber que hay personas mejores que que el propio trabajo que uno modestamente pueda desarrollar entonces los problemas que podemos nosotros encontrar en el tiempo ¿no? suelen resultar o ser sorpresas que a veces no son del nada para nada grato ¿no? y algunas veces nosotros somos parte de construir una nueva maloclusión y yo creo que ahora en ese contexto muchas universidades o muchos consultorios odontológicos o centros odontológicos han tenido y tienen actualmente dificultad para atender a los pacientes y el hecho de haber dejado un simple arco de nitinol 012 o 014 trabajando una técnica de arco continuo para poder alinear y nivelar no cuentan que una de las posibles piezas ectópicas o que no se encuentran dentro del plano oclusal presenta un anquilosis como en este caso que presentó un anquilosis a nivel de un incisivo lateral ni siquiera fue canino y generó una mordida abierta en el tiempo siempre me han preguntado doctor ¿y cuánto se puede instruir una pieza dentaria? ¿cuánto se puede instruir los incisivos? yo respondía bueno clínicamente en la evidencia clínica yo he visto puedes instruir dos máximo tres milímetros pero realmente es como lo que se dice no dame un punto de apoyo y moveré la tierra yo creo que si hay una fuerza leve y constante y permanente el diente se va a mover hacia donde tú le estés aplicando el nivel de fuerza y si tengo una pieza 2 2 que se encuentra anquilosada entonces miren todo lo que ella podría causar en un paciente y convertir una maloclusión que era supuestamente simple para alinear y nivelar en unas relaciones molares de clase 1 siendo un caso relativamente de baja complejidad pero habiendo dejado que esto en el tiempo entonces se puede generar un problema mayor y ese problema mayor en el tiempo ya genera problemas pues ya de otra índole porque si yo aplico una fuerza sobre una pieza dentaria la pieza dentaria ustedes saben que en todo tratamiento de ortodoncia existe el concepto de remodelación apical y la remodelación apical no es otra cosa que absorción radicular y si bien es cierto puedo aplicar una fuerza ligera como puede ser un arco onditinol número 12 pero puede haber cierto daño radicular sobre todo si se insiste en un movimiento que no es el debido y que ante una tomografía una pieza promedio de 21 o 22 milímetros termina con una remodelación apical de 2 o 3 milímetros y donde se tiene una relación coronorradicular de 1 a 1 o de 1 y un poquito menos 1 y donde ese daño ya pues se hace irreversible porque no hay nada ahí que pueda revertir el tiempo y revertir la reabsorción radicular que se podría haber producido y bajo ese contexto entonces hoy en la actualidad podemos asociar diferentes formas de trabajo donde los dispositivos de anclaje temporal en el tiempo han venido a revolucionar la ortodoncia bajo el concepto de la tercera ley de Newton de acción y reacción y sobre todo que para alinear y nivelar unas piezas dentarias que tienen unas raíces tan cortas tan cortas ya no podría apoyarme para tratar de alinear y nivelar el plano de oclusión que se encuentra altamente comprometido y tenemos ya bajo ese contexto diferentes formas de poder empezar a solucionar los problemas y eso vendría a encajar dentro de este concepto de una biomecánica integral que me permita tener distintas herramientas para poder ser utilizados en situaciones distintas siempre mi recomendación además es si bien es cierto la modernidad como el utilizar un mini implante puede ser algo muy simple pero también hay que utilizarlo en el momento adecuado y en el tiempo indicado no, no, no se trata de tratar de abusar de los sistemas sabiendo que existe un sistema más simple ya lo decía el doctor Alexander con su famosa técnica KISS ¿no? Keep it simple sir o sea algo simple o sea no no trates de hacer algo complejo ¿no? y es por eso que cuando tenemos mordidas abiertas esqueléticas apareció la forma de poder hacer intrusiones de las mordidas abiertas esqueléticas con mini implantes y los mini implantes se colocaban pues cuatro por palatino cuatro por vestibular se intruía las molares y con eso se cerraba la mordida abierta pero si tenemos una técnica más simple que puede ser la técnica mu entonces ¿por qué no utilizar keep it simple sir? o sea ¿por qué no utilizar algo más sencillo ¿no? entonces a eso va un poco el esquema de tratar de enfocar herramientas distintas entonces el concepto de biomecánica racional parte del conocimiento de lo que es o lo que son los principios de biomecánica es decir cómo aplicamos estos conceptos para saber qué fuerza le voy a aplicar a las piezas dentarias y cuál va a ser el tipo de movimiento que se va a producir ustedes saben que nosotros aplicamos la fuerza a nivel de los brackets pero los centros de resistencia de las piezas dentarias las encontramos usualmente a nivel radicular y en las piezas monorradiculares lo podemos encontrar en el tercio medio y en las piezas biotirradiculares encontramos aproximadamente y teóricamente a nivel de la furca o como otros autores dicen a 10 milímetros de la cresta alveolar y para tratar de conseguir un movimiento a cuerpo entero un movimiento con menos inclinación coronaria entonces tenemos nosotros estos brazos de poder que nos acerca por el principio de transmisibilidad a un punto donde la pieza dentaria va a tener una como le decimos nosotros una mejor relación momento fuerza y ahí cuando hablamos de relaciones momento fuerza hablamos de la de la relación momento fuerza de traslación y lo representamos teóricamente como de como de 10 a 1 y cuando tratamos de acercarnos al centro de resistencia y mover a los dientes al cuerpo entero decimos que exactamente estamos en una relación momento fuerza de 10 a 1 y que a medida que nosotros apliquemos fuerzas que inclinen las coronas esta relación momento fuerza va a tener un número menor y será 7 a 1 y será 5 a 1 y será 4 a 1 mientras menor sea el número mayor es la inclinación coronaria que voy a tener y a ello le llamaré una fuerza controlada y una fuerza descontrolada donde 7 a 1 puede ser una fuerza incontrolada y donde una una relación momento fuerza 3 a 1 puede ser sumamente descontrolada entonces más o menos ese es el esquema de de cómo deberemos utilizar una biomecánica que puede representar una eficiencia en el movimiento dentario particularmente si nosotros tenemos un caso donde tenemos relaciones molares de clase 1 como les decía y donde tenemos una cantidad de apiñamiento en la parte anterior de incisivos pero esto encaja dentro de una biprotrusión labial y una biprotrusión dentaria entonces estamos hablando de casos de biprotrusión donde usualmente la propuesta es hacer extracciones y el hacer extracciones y utilizar un nivel de anclaje que puede ser esquelético si utilizamos mini tornillos o si puede ser clásico o máximo que es a través de un botón de enalzo un arco transpalatino en la parte superior y un arco lingual en la parte interior para poder retraer el sector anterior y perder no más de un tercio del espacio de la extracción entonces yo voy a poder solucionar estos problemas tratando de no hacer muy complejo nuestra mecánica ortodóntica y tal vez una técnica de arco recto o una técnica de arco continuo sea lo más indicado para ello siendo así yo utilizaré los distintos tiempos que utilizamos en alineamiento y nivelación en tratar de formar los grupos dentarios en la parte anterior tratar que se cierren los espacios en los incisivos y las líneas medias que las relaciones caninas estén en clase 1 que las relaciones volantes estén en clase 1 que las relaciones sudianas estén en clase 1 y a medida que se pueda avanzar dentro del alineamiento y nivelación y llegar a un arco rectangular es donde nosotros empezaremos a hacer nuestros cierres de espacios y que si existiese una tendencia a la sobremordida entonces yo pudiese tener un control vertical que podría ser como en el arco inferior utilizar un arco de intrusión a nivel del sector anterior bajo un sistema estáticamente determinado y quiero decir que hablamos de un sistema estáticamente determinado permítame coger el puntero cuando nosotros hablamos de que el arco de intrusión lo estamos amarrando a nivel del arco que ya se encuentra sobre los incisivos y el canino ¿por qué? porque vamos a tener un amarre que es un punto de contacto y atrás vamos a tener el encaje donde tenemos ya la cupla que se va a realizar y tendremos un mayor control o por lo menos tendremos una mayor predicción del tipo de movimiento de intrusión que deseo realizar porque recuerden que cada vez que yo intruyo y como lo hacía el arco utilitario dentro del slot de los brackets existía mucha tendencia a darle un torque bastante positivo acá con una forma de intrusión bajo el amarre en la zona anterior yo tengo un mejor control de ese posible volcamiento que yo pudiese producir en los incisivos entonces el hecho de utilizar distintas herramientas dentro del sistema de cierre de espacios que en este caso sería un sistema de cierre de espacios por desplazamiento tratando de mantener les decía la línea media en la zona anterior la relación canina y la relación molar de clase 1 y terminar con los cierre de espacios y además utilizando elásticos intermaxilares y el hecho de utilizar algunos arcos multilug que no son propios de una técnica de cierre de espacios que pudiera ser rod o que pudiera ser sistema de SWLF ¿no? entonces no es la prescripción no es el tipo de bracket no es si es un bracket estándar o si es un bracket de una u otra técnica sino es el principio como yo aplico la herramienta y si yo utilizo un arco multilug bajo el concepto de que estoy rompiendo la la relación carga de flexión entre bracket y bracket voy a hacer que el movimiento dentario la fuerza que reciba cada pieza dentaria va a optimizar el movimiento individual de las piezas dentarias recordemos también que cada doblez que yo puede realizar que cada tick back que cada step up o que cada step down hecho en un alambre rectangular 19x25 rígido de finalización imprime una fuerza muy alta muy alta sobre el bracket y sobre los dientes que en realidad no optimizan un tratamiento para una finalización mientras que los arcos multilug utilizados para finalización por el nivel de fuerza bajito que se dice que en teoría es 10 veces menos que si le pasásemos el arco sin algún tipo de loop entonces vamos a tener una mayor eficiencia entonces bajo ese concepto es que aplicamos un arco así para poder tener un mejor movimiento dentario y poder conseguir esa finalización ese asentamiento esa relación de intercuspidación primero en estática bajo los los conceptos de las seis llaves del doctor Andrews donde debemos dejar a las molares no solo lindas y premolares no solo lindas por vestibular sino también por palatino donde yo puedo tener una relación molar de clase uno linda por vestibular pero si veo los modelos y le tomo un par de modelos y los veo por dentro veo que la cúspide mesiopalatina de la primera molar superior no está encajando en la fosa central sino está en una en una mordida abierta por la parte posterior entonces el hecho de utilizar otra herramienta distinta en un caso que teóricamente si fuese un caso bajo la filosofía de mbt yo tendría que utilizar puro arco recto solo hooks para cierre de espacios por deslizamiento y al final un arco braided que me permita asentar si yo logro dominar esa técnica porque acá hay algo muy cierto cada profesional cada colega va a tener un estilo de trabajo cada profesional va a decir no pero a mí me va muy bien sin colocar esos arcos multilux yo simplemente le coloco el braided segmento los arcos coloco elásticos de clase 2 y así lo termino y a mí me quedan espectaculares si eso es así entonces no tendrían ustedes por qué cambiar bajo un esquema distinto como lo están viendo ustedes pero tengan en cuenta de que no toda la ortodoncia va a poderles permitir ese tipo de concepto de trabajo van a ustedes de todas maneras que buscar hacia la excelencia hacia el camino a la excelencia esas formas de trabajo que permitan tener un mejor acabado y los arcos multilux para finalización representan esos niveles de carga de flexión bajitos que me van a poder permitir tener un asentamiento ideal primero en estática y luego en dinámica entonces bajo ese contexto de una biomecánica completa es que uno puede terminar un caso utilizando distintas herramientas recordemos además que yo puedo tener un paciente que presenta un canino ectópico una pieza ectópica un incisivo ectópico puede estar por palatino puede estar por vestibular doctor y cuánto va a terminar el tratamiento cuánto es el tiempo de tratamiento el tiempo de tratamiento estimado en un caso sin extracciones pueden ser 18 meses y con extracciones pueden ser 24 meses y con un canino retenido bueno son 24 meses más el tiempo que demora el canino en llegar a su plano de oclusión y encontrarse en el arco alineado y nivelado entonces tendríamos ya 24 meses más otros 6 meses o 10 meses o hay caninos que se pueden demorar hasta 12 meses o un poco más ¿no? entonces eso ya genera una suerte de mayor complejidad dentro del caso clínico y tendría que aprender otras herramientas ¿no? y ahí con nuestros alumnos hemos podido trabajar los famosos resort en ballesta aquellos resortes que están hechos en alambre 014 de acero inoxidable o también utilizar este tipo de resorte que se le llama trampa de ratón o mouse trap donde también es un alambre un loop el loop común y licuide el loop 90 grados hacia oclusal y lo único que hacen es simplemente darle un giro amarrarlo al alambre de ligadura de la de la pieza dentaria retenida y esperar que la pieza dentaria sea traccionada una fuerza leve lenta y ligera esta fuerza leve lenta y ligera aproxima el canino para un alineamiento normal ¿no? recuerden que mientras el paciente es más joven o se le descubre más joven estos caninos retenidos vamos a tener una suerte de mayor camino favorable para el tratamiento si hablamos de tiempo de tratamiento ¿por qué? porque la biología del paciente en crecimiento favorece un tratamiento ortodónico pero si nosotros lo vamos a realizar en pacientes adultos en pacientes de más edad que de repente ya están en los 20 años 25 años ¿no? entonces vamos a tener una mayor lentitud en el movimiento dentario son principios biológicos que hay que tener en cuenta la biología de un ligamento periodontal joven es muy dinámica no tiene mayor elementos celulares la biología de un ligamento periodontal de una persona adulta tiene menor elemento celular por lo tanto habrá una mayor lentitud en el tratamiento entonces simplemente este arco su única finalidad es alinear y nivelar aproximadamente el canino para que recién pueda incorporarse dentro del esquema de lo que sería ya el tratamiento en sí propiamente dicho entonces ¿cuánto puede tardar una desinclusión de un canino? puede tardar pues ocho o diez meses ¿no? entonces son herramientas que hacen que la ortodoncia tenga una posibilidad integral existen distintas o un capítulo muy grande sobre diagnóstico y tratamiento de alteraciones de la erupción ¿cuáles son las alteraciones de la erupción? ¿cómo tratar y cómo diagnosticar un canino retenido y cómo tratarlo? ¿cómo tratar una pieza anquilosada? ¿no? son alteraciones de la erupción importante aquellas primeras molares que están generando una reabsorción radicular ectópica ¿no? en dentición de sidua las primeras molares permanentes dañan la raíz de las segundas molares de sidua es muy frecuente encontrar ello ¿no? y podemos encontrar pues dependiendo de la incidencia de piezas retenidas caninos en vestibular caninos en palatino o en el maxilar superior o en la mandíbula ¿no? entonces esas son cosas que ya van a representar un plus adicional para el esquema de tratamiento que vayamos a proponer solemos encontrar además en pacientes adultos por ejemplo piezas dentarias que se encuentran con mucha giroversión si yo tengo un camino girado a 90 grados entonces colocar una técnica de arco continuo va a generar tal vez mucho efecto colateral indeseado sobre las piezas vecinas entonces para rotar un canino podemos utilizar el principio de la cupla es decir dos fuerzas en sentido opuesto que me generen un giro puedo utilizar un elemento sencillo un elemento sencillo que puede ser un botón un bracket por vestibular y un botón por palatino y utilizaré de repente un arco transpalatino o un botón de nas con una extensión anterior y podemos nosotros utilizar un elástico y traccionar hacia mesial en palatino y hacia vestibular por acá pero si queremos utilizar un arco segmentado o un calíber también vamos a conseguir el mismo objetivo pero lo importante lo importante del aspecto biomecánico en una biomecánica racional es el hecho de poder proponer cantidad de fuerza para realizar este tipo de corrección y es que los niveles de intensidad de fuerza que puedo utilizar en un cantilíber en un dispositivo en un brazo largo que se aplica sobre el bracket del canino pueden ser fuerzas de 30 gramos y para poder hablar de fuerzas de 30 gramos no voy a poder hacerlo con la de manera tentativa voy a tener que utilizar un calibrador un gramómetro algo que me permita poder tener un manejo más exacto de lo que yo quiero conseguir entonces este esquema de tratamiento este esquema de tratamiento bajo esa propuesta ¿no? de la de la pregunta que usualmente nosotros solemos hacerle al diente ¿no? diente diente o dientecito dientecito ¿qué es lo que tú necesitas? el dientecito te dice yo necesito girar y yo necesito intruir si el dientecito te dice yo necesito girar entonces coloca un brazo hacia afuera para que gire en sentido como se encuentra ahí la esta esta este momento acá entonces si yo lo lo llevo hacia la mejilla entonces va a girar y si el dientecito necesita intruir entonces lo coloco no a la altura del tubo sino lo coloco por encima del tubo de tal forma que cuando yo amarre este brazo el brazo va a girar el diente y a la vez va a intruir el diente entonces estos son aspectos que que pudiera yo tratar de entender si es que quiero intruir el diente si es que quiero extruir el diente si lo coloco aquí en este sentido y lo bajo voy a extruir la pieza dentaria si lo coloco hacia abajo y lo llevo hacia arriba debajo del tubo voy a intruir la pieza dentaria entonces la dirección del brazo que uno vaya a aplicar será el sentido del movimiento dentario que yo quisiera realizar ahora los dispositivos pueden ser de repente complejos no complejos pero el ortodoncista se tiene que formar en base a que se tiene que formar en base a desarrollar psicomotricidad fina en el movimiento dentario ahora un solo alambre podrá realizar todo el movimiento de repente no de repente podré pensar así como lo propone si ustedes se fijan el libro de Vir de Vir de Melsen ella propone o tiene dispositivos bastante bastante largos que requieren de repente una pericia en el doblado de alambre si yo quiero solamente con este con este brazo hacer que el diente gire entonces lo colocaré hacia afuera y luego lo amarran pero si yo quiero a su vez que el diente se intruya entonces de repente puedo colocar un brazo en el sentido opuesto que se amarre que se amarre hacia la parte más alta y me genere una intrusión y a eso lo llamaremos ya doble cantilíber ¿no? un cantilíber para el canino que es el que va a girar y un cantilíber para el canino que parte del tubo de la molar que es el que va a intruir entonces lo que necesita el diente dientecito dientecito quiero girar y quiero intruirme lo consigo con un diseño con un doble diseño si ustedes lo logran practicar en cualquier situación que ustedes puedan tener de tratamiento del adulto o de una pieza ectópica entonces se van a dar cuenta que los movimientos van a fluir muy muy fácilmente ¿no? entonces ese sería un cantilíber que se en pasivo se fabrica hacia arriba ustedes lo amarran y lo que va a generar es una intrusión entonces lo cierto es que se colocan los dos dispositivos el cantilíber ustedes ven que segmentariamente adelante se está alineando y nivelando pero una vez que el canino ya logre tomar el giro logre tomar el giro que se quiere y algo de intrusión entonces ustedes ya pueden empezar a diseñar su técnica de arco continuo que va de los incisivos hacia la parte posterior entonces esa combinación de distintas formas de trabajo establece lo que nosotros llamamos esa comprensión de distintas técnicas en beneficio del paciente recuerden no todo lo va a poder hacer el arco correcto si ustedes logran conseguir una técnica que sea universal para el rendimiento y nivelación con este tipo de corrección sería fabuloso keep it simple sir o sea hágalo usted sencillo si pueden conseguir otra propuesta distinta por supuesto que podrían ustedes podrían ustedes complementarlo o hacerlo es lo mismo cuando queremos utilizar arcos de intrusión muchos años cuando yo estudié o empecé a estudiar la parte de ortodoncia coloqué muchos arcos utilitarios de Ricketts y los arcos utilitarios de Ricketts se colocaban dentro del slot de los incisivos y evidentemente algunas veces generaba la intrusión relativa y la intrusión relativa se da porque el diente se vestibularizaba demasiado y entenderán que cada vez que el diente se vestibulariza genera lo que nosotros llamamos una falsa intrusión y es que el brazo pendular del incisivo que se vestibulariza genera una percepción visual de intrusión entonces eso se ha superado en el tiempo y es por eso que los mejores sistemas de intrusión son sistemas de intrusión que llamamos estáticamente determinados y ese sistema estáticamente determinado representará el hecho de que yo pueda amarrar a nivel de los de un sistema que una a los incisivos pueda tener un amarre anterior y que me permita tener una intrusión más controlada y por lo tanto no estoy generando una inserción del alambre rectangular dentro del slot de los incisivos hay muchas propuestas se puede utilizar el mismo arco utilitario de Ricketts pero no inserto dentro del slot se puede utilizar el arco de intrusión de Conericu se puede utilizar el arco de intrusión de Mitching hay muchas muchas formas del arco de intrusión lo que interesa es el principio en el cual estoy yo discurriendo la técnica segmentada además ha podido permitir el hecho de poder minimizar el volcamiento de los incisivos y esto es muy práctico esto es algo que se ha universalizado por lo menos desde mi punto de vista yo considero que cuando tenemos mucho apiñamiento de incisivos es un error tratar de involucrar un alambre o una técnica de arco continuo sobre incisivos apiñados porque lo único que van a generar es un volcamiento de los incisivos y por eso es que partimos simplemente de una técnica simple segmentada con mayor control y menor estrés para una distalización del canino y después de haber distalizado el canino parcialmente ya nosotros podemos involucrar los incisivos entonces ese es un esquema de combinación entre una propuesta de técnica segmentada para después pasar a una técnica de arco continuo de repente lo hemos hecho y ya hemos estado haciendo biomecánica racional ya hemos estado haciendo una propuesta complementaria tenemos pacientes que pueden tener 18 años o 19 años y que necesiten un trabajo de disyunción y con 18 años recuerden ustedes que la propuesta de 18 años y hacer una disyunción clásicamente era muy difícil y la única herramienta que teníamos por lo menos en mi tiempo era una radiografía oclusal donde tratábamos de visualizar cuál era el tipo de unión radiográfica de esa sutura medio palatina y en base a esa imagen de radiolucidez que se podía ver a nivel de esa sutura decíamos sí este caso puede funcionar para una disyunción tradicional y muchas veces hay casos reportados donde se han hecho disyunciones tradicionales con JAS o con HIRAX con resultados favorables pero que no eran la regla hemos también y soy partícipe que yo he colocado en pacientes adultos disyunciones tradicionales hace mucho tiempo antes de la aparición de los mini implantes y que no han tenido un resultado favorable entonces cuando uno tiene un arco atrésico ya diagnostica que es un problema basal esquelético maxilar donde la línea guala que es la línea alveolar más externa que tenemos a nivel de la primera molar basalmente es más ancha que la línea alveolar externa en el maxilar superior entonces decimos que existe una deficiencia transversal alveolar no mirando los dientes no mirando necesariamente la mordida cruzada sino mirando la parte más externa alveolar la parte más externa alveolar a nivel de la primera molar permanente inferior acá debe estar aproximadamente a la misma altura o debe tener el mismo ancho que la distancia transversal más externa alveolar de la primera molar en el maxilar superior también eso me hace pensar que yo debería hacer un trabajo de disyunción pero recuerden que miren los mejores dientes para un anclaje de disyunción son las primeras molares permanentes pero una segunda molar tal vez no sea la ideal para ello entonces son cosas que pueden limitar un poco y hacernos dudar mucho de este tipo de procedimiento entonces bajo este esquema de trabajo lo que en realidad yo propuse a este paciente fue un esquema tradicional fue un esquema tradicional donde vi la radiografía la radiografía oclusal y donde valga la verdad no sé pero es un buen consejo hay que rezar un poco también para que eso suceda hay que tener mucha fe también mucha fe de que eso de que eso pueda favorecer la disyunción y este fue uno de los pocos casos en un paciente adulto de la forma tradicional donde pude conseguir una disyunción como ustedes pueden apreciar entonces esto también representa un esquema complementario ¿no? a la forma de trabajo y esto además es ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento? 24 meses ¿más qué? más el tiempo de tratamiento de disyunción ustedes hacen una disyunción en 21 días o en 14 días y tienen que esperar 3 o 4 meses para que eso se consolide y puedan pasar a la siguiente etapa entonces entonces ustedes tendrán 24 meses más 5 o 6 meses adicionales que toma esta primera etapa para poder trabajar sobre anchos maxilares adecuados entonces eso hace que el esquema complementario en una biomecánica de distintas formas de trabajo me permitan poder complementar y poder informar al paciente lo que se está realizando y así ustedes ven yo cuando empecé a estudiar inicialmente también decía y le voy a colocar unos brackets para cerrarle los diastemas los diastemas se cierran solitos miren esto a los 3 meses ya está cerrado y hasta tiene el mismo apiñamiento que tenía antes de la disyunción entonces con eso ya ustedes encuentran una mejor sonrisa me refiero en el tema transversal y ustedes pueden proponer también una nueva forma o esquema de trabajo pero si ustedes encuentran un paciente de 14 años por ejemplo entonces ustedes se encuentran definitivamente esa es una cara que representa una clase 3 esquelética miren es un paciente dólico facial entonces estamos hablando de un crecimiento mandibular vertical tiene un perfil recto pero esa clase 3 esquelética está camuflada y eso es lo que ustedes tienen entonces si ustedes logran observar aquí y tiene 14 años perfecto entonces voy a trabajar tratar de trabajar primero el sector transversal superior porque recuerden que cuando tenemos un paciente de clase 3 esquelética y hacemos un diagnóstico del ancho basal maxilar y el ancho basal mandibular y encuentro el ancho basal maxilar más estrecho la indicación es un disyuntor y para un disyuntor bueno tomaré la primera molar la primera molar que son las piezas de anclaje por naturaleza y colocaré un hyrax para ello pero cuando ustedes están tomando la radiografía panorámica ustedes se encuentran en esa infinidad de casos que son infinitos sistemas biológicos que son nuestros pacientes ven ustedes una segunda premolar que ha producido la reabsorción radicular de las primeras de la primera molar permanente entonces ¿cómo utilizar esta primera molar permanente para un sistema de anclaje tradicional en un hyrax ¿no? entonces ya eso nos hace pensar de que tendríamos que utilizar otro tipo de propuesta para poder asegurar este tipo de disyunción además acá ustedes pueden apreciar miren el tamaño de espacio de hueso mandibular que tienen aquí aquí se ve una mandíbula grande ¿no? por eso les decía este es un caso de una clase 3 esquelética camuflada en un perfil recto ¿no? bajo Steiner este Steiner es un es un paciente este de clase 3 rotado a clase 1 de ANB ¿no? que si le hacen el USP o el análisis de WIT ahí le sale el clase 3 esqueleto entonces lo que nosotros les decía yo de forma tradicional era una radiografía oclusal pero ya en estos tiempos ¿no? ya en estos tiempos podemos utilizar tomografía y en la tomografía nosotros podemos hacer un análisis mejor de la sutura media palatina porque es lo indicado es lo actual es la forma como predecir a través de esta sutura media palatina y estos espacios que ustedes logran apreciar aquí si el caso va a tener o va a ser favorable para un procedimiento de discusión y para ello existe una propuesta donde ustedes hacen el comparativo ¿no? de su caso clínico y el tipo de estado que ustedes encuentran y aquí dependiendo del estado A, B, C, D o E ustedes van a encontrar que existe una propuesta ideal para la disyunción donde estar en un estado B en un estado C lo hace favorable para una disyunción y que si estamos en un estado D y en un estado E lo hace menos favorable para una disyunción y con esto ustedes van a poder tener una mejor predicción para ese sistema y tal vez indicar un procedimiento de una disyunción pero con anclaje esquelético ¿no? una disyunción con anclaje esquelético que me permita poder abrir la sutura media palatina y no utilizar la pieza 1-6 que estaba prácticamente perdida porque tenía una reabsorción radicular entonces ¿por qué en un paciente de 14 años se utilizó un disyuntor con apoyo de dispositivos de anclaje temporal? definitivamente porque el caso en particular lo ameritaba ¿no? entonces eso es un poco el esquema de trabajo que en conjunto debemos nosotros conocer o proponer ¿no? entonces los principios de biomecánica me parece que son principios bastante importantes que debemos de tener en cuenta porque es la combinación de ese sistema de fuerzas y momentos con la parte biológica evidentemente si yo tengo un apiñamiento marcado giroversiones y va a ser un caso sin extracciones de repente puedo yo simplificarlo con una técnica de arco continuo ¿no? pero recuerden que no siempre vamos a tener ese tipo de movimiento esperado y tener en cuenta además lo que nosotros llamamos el principio de la disoclusión recuerden que cuando ustedes tienen interferencias ocusales como aquí que tienen mordidas cruzadas y el esquema del sistema neuromuscular genera ese tipo de fuerza vertical sobre los dientes el principio de la disoclusión implica que ustedes tienen que liberar la oclusión para darle libertad al movimiento y que fluya de la mejor manera y es cuando tienen una mordida cruzada que tienen que hacer topes de mordida hay distintas formas de poder proponer topes de mordida o algo así lo otro que tienen que tener en cuenta es que los dientes tienen un propio centro de resistencia ya les decía que su centro de resistencia es a nivel radicular y el hecho de ser a nivel radicular implica de que ustedes deberían estar tratando en sus propuestas de movimiento dentario buscar el centro de resistencia cuando ustedes deseen movimientos en grupo y para eso es que nosotros podemos encontrar propuestas que nos permitan tal vez generar movimientos en grupo entonces si yo tengo cuatro incisivos los cuales están en un segmento de arco y tengo acá un hook largo y tengo acá un brazo que sale de la molar de extensión y yo sé que el centro de resistencia puede ser individual o puede ser grupal si son cuatro dientes debería buscar teóricamente donde está el centro de resistencia de los cuatro dientes porque estos cuatro dientes unidos con un solo alambre representan un gran diente con cuatro raíces y si yo quiero hacer un desplazamiento de estos dientes para cerrar el espacio yo lo podría hacer en arco continuo y mover diente 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 por diente con un alza de retracción o lo pudiera hacer con un esquema de estas características cada uno va a tener una propuesta distinta de trabajo y eso implica de que si muevo el centro de resistencia yo puedo cerrar el espacio moviendo los cuatro dientes en ese sistema pero es una filosofía de técnica de arco segmentado y una vez que tenga los espacios consolidados entonces ya poder pasar tal vez a un sistema más simple que es el alinear y nivelar y con ello permitir una acabar el caso de manera correcta pero es una forma es una propuesta y les decía que si hablamos de técnica segmentada tenemos que pensar en que el centro de resistencia puede darse por grupos es decir si yo voy a mover los cuatro incisivos usualmente el centro de resistencia se encuentra hacia distal de los incisivos laterales visto en una vista lateral se dice que el centro de resistencia de los cuatro incisivos suele estar a nivel distal radicular del incisivo lateral y el centro de resistencia de los cuatro incisivos usualmente sería teóricamente esto ¿cómo sé que teóricamente y clínicamente es así? lo sabemos por el tipo de rendimiento dentario que se está generando entre cita y cita si yo veo que los dientes mantienen su torque quiere decir que le estoy dando en el punto máximo del centro de resistencia si yo veo que los dientes se están moviendo coronariamente quiere decir que el brazo de poder me quedó muy bajo porque está produciendo una rotación entonces existen propuestas teóricas de dónde se encuentran estos centros de resistencia ya les decía a nivel de los cuatro incisivos lo encontramos a este nivel si hablamos de dos grupos de dos dientes o como grupo de diente el premolar y la primera molar lo encontramos aquí a este nivel si hablamos que el grupo es de la segunda premolar la primera y segunda molar lo encontramos al nivel de la raíz distal a este nivel entonces son conceptos teóricos que nos sirven de todas maneras para poder plantear propuestas de biomecánica entonces el centro de resistencia puede tener información variable no puede ser Burstam dice que está 24 o 35% de la de la parte más alta de la cresta pero el centro de resistencia puede variar también dependiendo del tejido de soporte que lo albera que lo albera cuando yo tengo un hueso alberar muy cerca a la parte cervical del diente el centro de resistencia lo voy a encontrar aquí entre el tercio coronario y los dos tercios apicales pero si el nivel de hueso baja el centro de resistencia se hace más bajo por eso es que cuando hablamos de movimientos dentarios en pacientes periodontales de 60 o 70 años que tienen casi nada de raíz casi los movimientos son coronarios porque el centro de resistencia está muy muy bajo y por qué porque la fuerza se aplica sobre el bracket y recuerden que cada vez que nosotros tenemos una fuerza lo multiplicamos por la distancia y nos va a dar lo que se llama el famoso momento entonces yo puedo tener variabilidad del centro de resistencia dependiendo de qué de la altura de hueso alveolar dependiendo de qué dependiendo del tamaño también radicular si mi tamaño radicular es corto el centro de resistencia se hace más coronario ¿no? si el tamaño radicular es bueno y la cresta alveolar es muy baja el centro el centro de resistencia se hace más más aplicado por lo tanto en un simple ejemplo cuando yo quiero hacer un cierre de espacios en la parte anterior entonces unos brazos de poder pueden representar una posibilidad de poder manejar ese cierre de espacios en un a cuerpo entero y con mayor eficiencia biomecánica o cuando tal vez quiero hacer un cierre de espacios proponiendo extensiones de brazos de poder entonces me va a poder permitir mover o hacer desplazamientos que puedan ser también más a cuerpo entero de la molar ¿no? en relación al anclaje en este caso que lo da la zona anterior existen ya distintas publicaciones que hablan exactamente sobre lo que nosotros llamamos el momento en ortodoncia y es que si yo utilizo un mini implante y me voy a hacer una retracción del canino colocando un elastique en sentido diagonal el centro de resistencia lo tengo a nivel apical y por lo tanto ¿qué es lo que va a generar? lo que va a generar es una profundización de la mordida va a generar una distalización pero una profundización o tendencia a la profundización de la mordida en la zona anterior porque va a existir una inclinación por este momento generado sin embargo si yo le aplico un brazo de poder bajo el principio de la transmisibilidad entonces me acerco más al centro de resistencia y esa tendencia a la sobremordida va a disminuir entonces es así como nosotros podemos volcar algunos conceptos importantes si lo hago de esta manera pero lo hago con conocimiento de causa ¿no? si se profundiza la mordida ustedes ya saben por qué ¿no? entonces estos son principios importantes que tienen que ver con lo que nosotros usualmente generamos decimos vamos a aplicarle 30 gramos a este movimiento pero en realidad todos los movimientos dentarios son movimientos dentarios que se producen bajo el concepto de momento en ortodoncia momento en ortodoncia es el producto de la fuerza por distancia ¿y cuál es la distancia? la distancia la distancia es aquella que se encuentra desde el centro de resistencia hasta el punto de aplicación de la fuerza entonces teóricamente ¿no? si yo aplico una fuerza de 100 gramos entonces yo voy a tener un centro de resistencia a nivel radicular y la distancia es 13 milímetros voy a tener un momento de 1300 gramos milímetros y eso es lo que va a generar digamos el movimiento dentario pero por inclinación mientras mayor distancia yo voy a tener mayor inclinación ¿cómo puedo disminuir esa inclinación? acercando la fuerza hacia el centro de resistencia ¿y cómo lo hago? con brazos de poder como ustedes lo han podido lo han podido apreciar me invitan un momentito de esta manera ¿no? entonces si yo tengo movimientos de inclinación productos del momento los tengo justamente porque no puedo controlar ese desplazamiento radicular entonces tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta que los dientes se van a mover por inclinación se van a mover por traslación o se van a mover más apicalmente ¿puedo eso yo generarlo en 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 mis pacientes de ortodoncia? la respuesta es sí la respuesta es el concepto del momento fuerza y el momento cupla cada vez que yo aplico una fuerza sobre un bracket y se produce la multiplicación de la fuerza por la distancia del centro de resistencia entonces el diente se va a inclinar y a eso le llamamos momento fuerza pero ¿por qué el diente pudiera o cómo el diente pudiera no inclinarse tanto? a través del concepto momento cupla y el concepto momento cupla ¿dónde se da? el concepto momento cupla se va a dar entre el alambre y el bracket entonces ¿quién va a controlar a que el diente no se incline demasiado? es el alambre con el bracket donde se produce un momento cupla interno un momento cupla interno entre el alambre y el bracket que va a controlar la inclinación recuerden que las maloclusiones vienen con posiciones iniciales de los dientes que pueden ser ideales favorables o pueden ser desfavorables y no ideales por ejemplo si yo quiero distalizar un canino hacia una extracción de un premolar ¿qué es lo ideal? lo ideal es que el canino tenga una gran inclinación coronaria mesial y una posición radicular distal ¿por qué? porque yo sé que el movimiento más fácil de realizar es el movimiento de inclinación entonces es una posición favorable y el canino se distaliza y queda con la raíz en el tip ideal por el contrario si yo tengo un canino voy a hacer una extracción y el canino está muy vertical radicularmente entonces si yo distalizo por inclinación coronaria la corona se va hacia el espacio de extracción pero la raíz se queda hacia mesial entonces no es algo que yo desee por lo tanto yo puedo realizar a través de este momento cupla de control distintos tipos de movimiento un movimiento incontrolado que simplemente puede ser una retroligadura o puede ser no colocar un alambre dentro del slot de un bracket es un movimiento incontrolado y por eso es que le decía que los movimientos incontrolados tienen valores numéricos muy bajitos no en relación momento fuerza que es lo que ustedes ven aquí r 0 a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 1 4 a 1 5 a 1 es un movimiento incontrolado no mientras más bajito el valor más incontrolada la inclinación pero recuerden que algunas veces eso es deseado cuando el diente está muy inclinado hacia mesial si es que hablamos de un canino un movimiento parcialmente controlado no es una relación de 7 a 1 ah he puesto un alambre rectangular o he puesto un brazo de poder ah mire son dos formas puedo utilizar el momento cupla o puedo utilizar un brazo de poder y eso me genera un movimiento controlado o sea se va a inclinar la corona pero no tanto porque es lo que dientecito dientecito que es lo que tú necesitas o sea yo necesito distalizarme controladamente ah ya entonces eso vamos a hacer ¿no? yo necesito que se mueva cuerpo entero cuando tenemos a veces que distalizar el camino pero no quiero que se que se que se inclina la corona de traslación ¿cómo lo puedo hacer? controlando el momento cupla el alambre dentro del slot del bracket o un brazo de poder más largo son dos formas de poder evitar que ese diente se inclina y se traslade o de repente yo necesito que solo se mueva la raíz ¿no? en este caso la relación momento fuerza es 10 a 1 pero si yo quiero que se mueva más la raíz entonces el momento cupla ¿no? debe ser más grande ¿no? que el momento fuerza que es la inclinación del diente ¿ok? entonces esos son los dos conceptos más importantes que yo les podría decir que tenemos que tener en cuenta cada vez que hacemos movimiento dentario momento fuerza es la inclinación del diente cuando ustedes lo empujan con un elastique o con un resorte y el momento cupla es ¿cómo hago el control de esa inclinación? ah lo hago con la cupla del alambre con el bracket ese principio básico es fundamental ¿puedo hacerlo con un brazo de poder? sí puedo hacerlo con un brazo de poder pero miren pues este hook es tan largo que ya pues estaría pues debajo del ojo ¿no? entonces hay cosas que también hay que tener en cuenta que un hook largo no va a poder hacer entonces tal vez podría yo asociar un hook largo y con una cupla entonces los dos van a favor de a favor de ese trabajo ¿no? algo importante en la parte biomecánica es lo que nosotros llamamos el equilibrio del sistema el equilibrio del sistema es saber entender qué es lo que sucede para poder entender estos dos sistemas de momento fuerza y momento cuple por ejemplo yo voy a retraer incisivos entonces si yo aplico una fuerza y pasa por el centro de resistencia el incisivo se va a mover al cuerpo entero ¿sí? pero ustedes van a aplicar la fuerza ¿dónde? van a aplicar la fuerza sobre el bracket por lo tanto si aplican la fuerza sobre el bracket y yo tengo una distancia el diente se va a inclinar a eso es lo que le vamos a llamar momento fuerza entonces la fuerza puede ser de 150 gramos la que quiere la que se quiere retraer ¿no? si se aplica así como está en el gráfico a la izquierda el diente se mueve al cuerpo entero pero lo real es lo que está en la derecha en la derecha yo aplico una fuerza sobre el bracket y al aplicar la fuerza sobre el bracket se genera de 150 gramos encuentro una distancia que debe ser perpendicular a la dirección de la fuerza y esta distancia le vamos a poner teóricamente 10 milímetros ¿qué va a suceder? ah, se produce un momento ¿cuánto es ese momento? 150 gramos 150 gramos por 10 ¿y eso qué genera? inclinación de la corona cada vez que nosotros encontremos un momento vamos a encontrar nosotros inclinación de la corona entonces este momento que es fuerza por distancia será 150 gramos por 10 milímetros lo cual nos da en su totalidad 1500 gramos milímetros eso quiere decir que el diente se va a inclinar oh esto es lo que nosotros llamamos momento fuerza es la inclinación del diente pero yo quiero que ese diente se incline cuando se retraiga no yo no quiero que se incline entonces qué o cómo se va a controlar esa inclinación ¿no? entonces en este otro esquema por ejemplo yo tengo acá el momento fuerza que me está produciendo la inclinación de la corona ¿sí? ¿qué es lo que yo necesitaría? lo que yo necesitaría es un momento en sentido opuesto que tenga la misma cantidad para que simule a través de un sistema de fuerzas equivalentes que el diente se va a mover a cuerpo entero como si estuviese pasando la fuerza por el centro de resistencia ¿y cómo se genera ese control? ese control ese control se va a generar a través de un alambre rectangular ese alambre rectangular en la parte anterior que se inserta dentro del braque es el que va a generar el momento en sentido opuesto es decir va a ser un torque resistente a eso le llamamos torque resistente este torque resistente opuesto si le da el sentido opuesto del momento que ya tenemos acá como momento fuerza y que debe ser igual ¿no? y que debe ser igual es lo que nosotros llamamos momento cupla entonces el momento fuerza que es la inclinación del diente menos el momento cupla del alambre rectangular con el bracket se anula y el diente se mueve a cuerpo entero eso es lo que nosotros tenemos que entender cada vez que hagamos un sistema ¿no? cada vez que hagamos un sistema teórico para ver qué es lo que va a suceder con el paciente si yo logro plantear un sistema biomecánico de lo que voy a realizar tengan la seguridad que su manejo a nivel clínico va a mejorar porque voy a tener la capacidad de poder predecir lo que va a suceder si sucede mucha inclinación ¿y por qué se inclinó demasiado? la respuesta sería porque el momento cupla no fue suficiente para controlar el momento fuerza ¿me dejo entender? eso es también parte de lo que es una biomecánica inteligente una biomecánica que les permita a ustedes conceptualizar todo lo que hacemos porque solemos muchas veces colocar aparatología pero sin darle un raciocinio a lo que hacemos pues las tres leyes de Newton la ley del equilibrio ¿no? la ley del movimiento y la ley de acción y reacción todas se cumplen a nivel de este principio de biomecánica ¿ok? y si se mueve al cuerpo entero diremos que su relación momento fuerza es 10 a 1 10 a 1 perfecto perfecto algo importante también cuando se tiene un paciente por ejemplo para poder hacer un tratamiento en este caso de camuflaje ¿no? y aquí voy un poco los temas de propuestas de movimiento entonces en una secuencia de tratamiento ustedes saben que en la parte de la preparación pre quirúrgica ustedes van a alinear y nivelar si el caso es sin extracciones y después tomar unas impresiones y ver que cuando el paciente va a operar esos modelos me queden de la forma más correcta o más armónica o con mejor encaje o cruzal ¿no? que teóricamente parece ser muy simple de realizar pero el sistema neuromuscular a veces nos juega una mala pasada y no podemos nosotros muchas veces dar esos movimientos dentarios de control tridimensional recuerden que la técnica de brackets es una técnica vestibular no estamos hablando para nada de una técnica lingual entonces yo estoy controlando al diente si mi cara es el diente y yo me pongo un bracket en el cachete izquierdo y paso a un alambre con ese alambre yo tengo que controlar mi cabeza que es el diente y lo tengo que controlar en torque lo tengo que controlar en tip y lo tengo que controlar en rotación y a veces no se puede hacer todo ello porque ustedes tienen están cogiendo una esfera o mi cachete y tratando de hacer un movimiento eficiente con el momento cupla y no se expresa así y tienen que valerse de lo que es principio de transmisibilidad tienen que valerse también de fuerzas diferenciales tienen que valerse de esquemas como el que están acá como el que está aquí si yo quiero palatinizar dientes segundas molares yo diré ah coloco un arco vestibular y le doy un desvío caudal acentuado al arco pero no pues es muy difícil controlar con un alambre una palatinización entonces haré una propuesta de unos hooks con extensión hacia la parte posterior y colocaré unos alastica unos botones y con eso yo voy a palatinizar y se trata de ir armonizando y palatinizando los dientes tratando de ir consolidar los espacios tratando de que se alineen se nivelen bajo ese proceso o ese esquema de trabajo entonces van ustedes alineando sigue su proceso ustedes pasan el alambre el alambre de nitinol pasan del alambre más delgado al alambre más grueso si quieren corregir rotaciones colocan botones el arco transpalatino lo utilizan al inicio se apoya para el alástico después lo tienen que retirar porque tienen ustedes con suoridad de dar una vez que está así el caso miren solo contacta la molar aquí solo contacta una molar acá acá hay una mordida abierta que es lo que tienen que hacer ustedes se gastan una libra dos libros de alginato completas porque cada vez que hacen un pequeño movimiento tienen que tomar nuevas impresiones lo que tienen que hacer es ir afrontando los modelos y los modelos van a quedar de manera fácil y cuando ustedes analizan los modelos esto es lo que el cirujano va a tener cuando opere y si cuando opere va a tener esto va a tener una mordida abierta de segunda molar una mordida abierta de premolares ¿no? y si lo ven por palatino ustedes van a tener una falta de de atentamiento o una interferencia miren acá por vestibular parece que tienen mordida abierta pero por palatino tienen la cúspide palatina haciendo una interferencia hacia aquí tienen una interferencia de la cúspide palatina ¿cómo yo voy a manejar una nivelación de la cúspide palatina? a través de un torque a nivel del alambre rectangular un torque una cupla por vestibular del alambre demoraría mucho tardaría mucho necesito una fuerza que vaya directamente a la cúspide palatina entonces doctor le pongo un mini implante en la parte posterior del paladar claro le puedes colocar un mini implante y del mini implante jalas una lastiga a la parte palatina pero tienes que intruir acá tienes que intruir allá tendrías que colocar distintos mini implantes para poder hacer ese trabajo pero eso tal vez lo podrías minimizar en una propuesta distinta una propuesta más de repente más a lo Virte Melsen ¿no? más como un arco transpalatino super hiper modificado un arco transpalatino que pueda ser así y que si ustedes le ven parece que fuese un diseño extraño ¿no? pero ahí ustedes ven brazos ¿cómo funciona esto? entonces funciona que tiene un brazo por vestibular me genera un brazo por palatino vamos a ver este otro esquema aquí ven yo tengo un brazo por vestibular aquí aquí le he hecho un cub por palatino paso una lastica encima y con esto voy a intruir la cúspide palatina intruyo la cúspide palatina o intruyo la cúspide vestibular se nivela para una mejor oclusión ¿hemos colocado mini implantes? no hemos colocado mini implantes por eso keep it simple sir se trata de hacerlo simple claro de repente el doblez de repente un poco de repente haces el diseño ¿no? y de repente te ayuda tu técnico o tú mismo ¿no? porque el que le gusta la ortodoxia es el que le gusta hacer hacer dobleces ¿no? ese es el esquema el esquema ideal que uno trata de buscar y conseguir un momentito ¿no? 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 aquí está y y después que se prepara el paciente en las fotos de arriba ¿no? el paciente entra a a su fase quirúrgica ¿no? y después de la fase quirúrgica el paciente viene supuestamente de la mejor forma para que ustedes empiecen la segunda fase de un tratamiento orto quirúrgico que es la ortodoncia porque es ortodoncia previa la cirugía y la ortodoncia después de la cirugía y la ortodoncia después de la cirugía también suele tener situaciones así ¿no? situaciones donde tal vez puede existir una falta de asentamiento ¿no? no es que quede mire la línea media no está tan exacta y y hay que trabajarlo ya como un caso de una mala oclusión donde las relaciones molares están en clase 1 pero las relaciones premolares no coinciden la línea media no coincide y son cosas ya que pueden encajar dentro del esquema compensatorio de de dobleces ya que es parte propia del ortodoncista entonces ya empieza un manejo de alineamiento nivelación ¿no? esto es el antes y esto es como llega y se empieza a colocar yo les decía esto es arco recto si es arco recto pero ok voy a colocar unos arcos multilug que me puedan servir para poder con esos dobleces que ustedes ven que ustedes ven poder conseguir el asentamiento y ahí juego con todos los conceptos tuidianos que solemos aprender ¿no? tip back tip forward step up step down y no quiere decir más que otra cosa inclina los loops para atrás hazle un nivel más alto o más bajo que el otro que el lado derecho necesita más dobleces que el lado izquierdo necesita menos dobleces porque el lado izquierdo se encuentra mejor intercuspidado que el lado derecho que no se encuentra mejor intercuspidado entonces ese esquema de asentamiento y de trabajo es progresivo entonces ¿qué es lo que hay que ir consiguiendo? que con el uso de los elásticos intermaxilares y los dobleces que ustedes están realizando vayan teniendo un asentamiento adecuado lo mejor posible recuerden que aquí también en la en la parte final ¿no? en la parte final ustedes van a tener aditamentos que suelen ser las bandas que suelen ser las bandas que consumen espacios en el sentido interproximal y que si retiramos las bandas una vez finalizado el caso se van a quedar espacios y el paciente a veces está diciendo se me empaqueta doctor me ha retirado usted el aparato me quedó la contención pero se me está empaquetando mucho y tal vez en un tratamiento de finalización ideal de repente les convendría más bien retirar esas bandas y y colocar unos brackets adhesivos y tratar de juntarlos y y en qué momento se utiliza la segmentación de los arcos son distintos aspectos que también forman parte de un capítulo importante que encaja dentro de lo que es el esquema de una biomecánica donde utilizaremos distintas herramientas miren trabajamos mucho en poder alinear y nivelar nivelar las piezas dentarias trabajamos mucho desincluyendo un canino trabajamos mucho haciendo una disyunción previa trabajamos mucho para tener relaciones molares de clase 1 porque es una clase 2 trabajamos mucho porque tiene una mordida profunda y ahora tiene una mordida normal trabajamos mucho cerrando los espacios pero a veces y eso hay que tenerlo muy en cuenta no trabajamos mucho en la parte de finalización y no trabajamos mucho en la parte de finalización porque el paciente es muy ansioso por acabar porque la finalización es detalles y el detalle es doblar un poquito usa el elástico regresa doblar otro poquito y el paciente está ya desesperado por querer quitarse la paratología yo considero que la fase de finalización es una fase muy difícil de conseguir requiere mucho expertise de cada profesional y en ello también está un poco la paciencia de que el paciente pueda colaborar con ustedes para ese objetivo final recuerden que los objetivos finales de un tratamiento son objetivos finales funcionales son objetivos finales estéticos que los objetivos están relacionados a características extraorales donde vemos cómo me quedó el rostro al final de tratamiento objetivos intraorales cómo me quedó la oclusión al final del tratamiento y objetivos funcionales cómo me quedaron mis guías en el tratamiento conseguir esa integración y encima que esos cóndilos te queden muy cercanos a relación céntrica conseguir eso entenderán que no es sumamente sencillo la responsabilidad del ortodoncista entonces es muy grande y conseguir eso no es acabar tres años de especialidad conseguir eso es acabar su especialidad y y cada día cada mes cada año ir consiguiendo el expertiz el expertiz el expertiz y uno se da cuenta que en realidad este solo sé que nada sé o sea hay muchas cosas ahí que que siempre estamos estamos nosotros aprendiendo ¿no? siempre estamos aprendiendo bueno yo he querido hacerles un esquema panorámico de lo que yo considero una biomecánica racional en relación a integrar muchas herramientas que me permitan acabar mi tratamiento en los distintos esquemas o momentos del tratamiento alineamiento y nivelación con todas las complejidades que podemos encontrar cuando asociamos problemas dentarios a problemas esqueléticos y una finalización adecuada donde también necesitamos tener una herramienta adecuada para ello entonces yo les agradezco he querido darles un una información que espero sirva para ustedes de estímulo sirva para ustedes de de motivación y agradezco nuevamente a la universidad el medio baldizán el haberme permitido poder compartir con ustedes un momento importante en estos momentos difíciles que estamos viviendo en distintas partes del país en el mismo huánuco donde tenemos un amigo entrañable ahí que está pasando dificultades pero sabemos que va a salir adelante y no sin antes también invitarlos más adelante a un curso que organizará la universidad también en relación justamente a estos conceptos donde describiremos en más detalle cómo se combinan los trabajos de técnica edgewise con técnica de arco recto mbt se amalgaman con la técnica segmentada y se se terminan integrando con la filosofía de con la filosofía en vivo bueno muchas gracias doctor aníbal espinoza y si tuvieran alguna pregunta encantado de responderla y si no pues les agradezco y será hasta la próxima oportunidad maestro luciano muchas gracias por este esta espectacular este ponencia bueno hay un par de preguntas aquí dice el look trampa de ratón para ayudar a traccionar el canino retenido con qué alambre se confecciona 014 es un alambre delgadito ya y la otra pregunta es el arco y perdona perdona este aníbal y y es mejor si fuese trabajado en doble arco es decir yo tengo un arco base que puede ser de un de un arco de acerito 016 y sobre ese arco coloco el 014 trampa de ratón recuerden que en un slot 22 entra un alambre 14 y entra un alambre 16 si ustedes han tenido la oportunidad de hacer eso alguna vez funciona espectacular y sobre eso ustedes amarran encaja exacto los dos alambres el 014 con el 016 entran dentro de la ranura este slot 22 por 28 y amarran encima porque un arco base el arco base para evitar que en la torsión que hace el trampa de ratón pueda generar algún movimiento indeseado a los demás dientes el arco base mantiene la estabilidad de los dientes sirve como un punto de apoyo y el 014 de trampa de ratón es el que va a generar el hecho de mover el canino mi consejo es utilicen dos arcos un arco de acero 016 y sobre él un arco 014 de acero delgadito con el trampa de ratón la otra pregunta es el arco de instrucción con que alambre se realiza y donde se la amarre ya el arco de instrucción puede utilizarse en 16 por 22 para incisivos inferiores y puede utilizarse 17 por 25 para incisivos superiores ¿por qué? porque usualmente está en relación a la cantidad de superficie radicular de las piezas dentarias que van a ser sometidas a ese tipo de movimiento y el amarre va a depender de la condición inicial de los dientes recuerden ustedes cuando les dije de que el canino debe tener una buena condición para una distalización cuando extraigo premolares donde si el canino está con una inclinación coronaria muy mesial es una buena inclinación quiere decir que no necesito controlar tanto la parte radicular y puedo hacer un movimiento de distalización controlado en el caso de la intrusión en el caso de la intrusión ustedes tienen que analizar la posición inicial de torque que tiene el incisivo por ejemplo si el incisivo se encuentra en una condición ideal de de impa por ejemplo abajo vamos a hablar del incisivo inferior de impa está en 90 y yo quiero intruirlo pero yo como está en 90 quiero intruirlo pero con un impa de 90 entonces quiero que se intruya en intrusión verdadera en otras palabras que no se mueva ni hacia vestibular ni hacia ni hacia el inguado entonces ¿dónde es el amarre? voy a intruir los cuatro incisivos ¿dónde se encuentra el centro de resistencia teórico de los cuatro incisivos? se encuentra en la superficie distal radicular del incisivo lateral allá entonces el amarre lo voy a hacer a la altura distal de los incisivos laterales porque ahí yo sé que está el centro de resistencia imagínense que el incisivo se encuentra con un impa de 85 entonces yo quiero intruir pero también quiero que se vestibularice porque quiero que llegue a 90 ah entonces para que se vestibularice y se intruya ¿dónde lo amarro? lo amarro por delante del centro de resistencia entonces lo amarro a nivel de los incisivos centrales entonces va a intruir y va a vestibularizar ¿me dejo entender? entonces el amarre se va a realizar dependiendo de lo que le quieras realizar al diente lo mismo que te decía dientecito dientecito ¿qué es lo que necesitas? ah yo necesito intruirme con vestibularización ah entonces le hago el amarre en los incisivos dientecito dientecito ¿qué necesitas? ah yo quiero intruirme solamente no quiero vestibularizarme ah entonces lo amarro en la superficie distal del incisivo lateral espero haber respondido la pregunta doctor hay aquí una última pregunta sobre la disyunción maxilar con la técnica MARPE ¿en qué caso se tiene que escribar o hacer perforaciones en la línea media del maxilar para que se dé la disyunción? cuando yo estoy en el último estadio que es que es más desfavorable recuerden que hay un estadio A, B, C el último estadio donde tenemos prácticamente una fusión de la sutura media palatina cuando tenemos una fusión de la sutura media palatina prácticamente lo que ustedes necesitan para que se produzca una disyunción esquelética es una fractura de la sutura media palatina que en cierta forma es algo un poco más débil que las otras zonas del paladar entonces lo que hacen es lo que hacen ustedes son microperforaciones a nivel de la línea media cada 2 o 3 milímetros detrás de la papilla incisiva hasta hasta antes de la de las fobeas palatinas entonces ¿qué qué sucede? que lo que está generando con esas microperforaciones es un punto de fractura o de quiebre para que cuando trabaje el disyuntor o el marpe se termine quebrando entonces eso es esa es la razón este por eso es que cuando uno va a utilizar marpe necesita utilizar una se recomienda una tomografía y y verificar el estadio en la cual se encuentra tomográficamente esa sutura compararla con los estadios que ya están en ese trabajo este explicadito y según eso tomar la decisión de la microoceo perforación si yo encuentro un estadio más temprano en la tomografía entonces no indico la microoceo perforación o las microperforaciones esa sería la respuesta bien doctor luciano este esas son todas las las preguntas agradecemos una vez más bueno voy a compartir mi pantalla para para este la resolución de nuestra casa superior estudios en reconocimiento a su participación gracias Nelly a ti sí sí gracias Ronald oh Cecilia muchas gracias 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 Nelly un abrazo también cuídate mucho Amalia mira Rodrigo a tiempo bien doctor esta es la resolución oh mira Rosita gracias oh está muchas gracias bueno bueno colegas este doctor luciano esta es la resolución no es 012 de este año nuestra universidad en el nos no es